Es muy triste ver a nivel nacional que hay mucho dinosaurio, mucha persona que se quedó en los años 80, 70, 60, que quieren seguir minimizando cualquier producto, hablando de un jugador profesional que venga del fútbol regiomontano. Si Germán Berterame hubiese estado en el América, en Chivas, Cruz Azul, Pumas, no habría un escándalo tan importante como el que hay a día de hoy porque está en el Monterrey. Julián Quiñones es un fiel reflejo que si un naturalizado viene proveniente de la América, no hay bronca, no pasa absolutamente nada. A Julián lo tenían como la solución para la selección mexicana, como el héroe a nivel nacional, pero sí noto una envidia muy marcada porque se trata de Berterame. Yo no entiendo qué temor hay de que Berterame represente a la selección. No te digo que va a sacar a México campeón del mundo porque no va a suceder ni con Berterame, ni con Julián Quiñones, ni con el delantero que me digas. Pero Germán, y esto es algo muy básico que si saben de fútbol me van a dar la razón, Germán fomenta la competencia. Con Germán tienes otra alternativa y ya te pones a ver el roster y tienes a Chaquito, tienes a Henry Martín, a Funes Mori, al Memote Martínez y a Germán Berterame. Y a mí me disculpan, pero Berterame de entrada sí es mejor que el Memote Martínez con todo respeto. No me van a decir que un delantero de los Pumas es mejor que el centro delantero titular de un equipo como Rayados que constantemente aspira a ser campeón del fútbol mexicano. Vamos a dejar de lado pensamientos de dinosaurios y busquemos el crecimiento de la selección mexicana. Ese es mi consejo. ¡Gracias!